Hoy estamos con un futbolista que reúne todas las condiciones para triunfar en el Real Madrid. Tiene 20 años y desde hace tiempo sabemos que posee calidad sobrada para formar parte del primer equipo. Queridos amigos, hoy damos la bienvenida a Jesús Vallejo. Jesús Vallejo llega al Real Madrid muy joven, con tan solo 20 años, pero con una trayectoria que le define como uno de los defensas con mayor presente y proyección del fútbol español. A partir de ahora tienes la misión de hacer realidad los deseos de todos los madridistas que te dan hoy la bienvenida. Jesús, esta es tu casa, bienvenido al Real Madrid. Solo diría como Alfredo y Estefano, cuida la pelota y a ganar. Muchas gracias a usted presidente por sus palabras. Me gustaría agradecer también al club porque ha depositado mucha confianza en mí cuando me fichó hace unos años y ahora está demostrando mucha confianza también nombrándome jugador de la primera plantilla. Estoy muy feliz, es uno de los días más felices de mi vida. Poder disfrutarlo aquí con todos los que me quieren es algo único y irrepetible. Disfrutando mucho de este día. Dirigirme ahora a la afición para decirles que muchas gracias por la acogida. Desde que he llegado a Madrid ha sido todo espectacular. Y al final ser jugador del Real Madrid, allá por donde vas, de España y del mundo, te sientes orgulloso y tienes una responsabilidad por delante. Yo estoy muy contento de acoger y de asumir esa responsabilidad. Daros las gracias a todos y deciros que voy a darlo todo por este escudo y esta camiseta. Y nada más. Muchas gracias y a la Madrid. Aplausos.